Tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda, dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto. Necesitamos una flexibilidad cognitiva, una flexibilidad a aprender. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. El primero, la parte del humor. Trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo. Una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda. Algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, es cierto, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocie, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que Boss explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Porque tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? En que ambos busquemos, ¿no es cierto? Y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo obtiene, lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo cómo trabajar, cómo presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es cómo nosotros tenemos que trabajar. De hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a una segunda gran idea. Es justamente, ¿no es cierto? Esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí. No, estamos esa, esa, esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así, ¿no es cierto? Pero tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos nos sentimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? Viste, lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos. Tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda. Dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto. Busca ese, ese es el verdadero sí. Porque dice, mira, el sí, muchos dicen que sí para decir, sí, 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 sí. Pérdete, Pablo, anda, desaparece. Viste, porque te quiero sacar de acá. Oh, sí, sí, bueno, después lo veo. Chao, ¿no es cierto? Sí, para, oh, sí, bueno, lo vemos. No, no, ¿por qué? Porque es un sí para deshacerse. Pero cuando digo que no, estoy en control. Y yo sé que tengo que explicar por qué no. Muchas de estas tácticas, técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien. Por eso te muestro acá, esta hoja la puedes bajar acá. La hoja de preparación es clave en toda negociación. Y con esto podés prepararte. Chris lo dice muchas veces. Dice, mira, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación. Nunca podés estar totalmente preparado. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno entiende, por lo menos las preguntas, por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados. Por eso te recomiendo, prepárate. Lo que estamos hablando es cómo persuadir a la otra persona, cómo trabajar con la otra persona, para que esa persona comprenda y se haga mucho más fácil el intercambio. Esta persona de la que estamos hablando es una persona difícil. Es decir, por lo general, nosotros, ¿qué hacemos? Te decimos, no, 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 yo no puedo cambiar eso. Sí, pero si no solucionas ese bloqueo interno que vos tenés, que yo tengo, no vas a avanzar, no vas a poder lograr, porque la realidad es que tu jefe tiene algo de narcisista. La realidad es que vos tenés algo de narcisista. Todos tenemos algo, o todos lo sabemos, o todos tenemos alguna forma y tenemos que sobrepasar, tenemos que aprender a cómo negociar, cómo cambiar la cabeza de otra persona. Por eso son los cuatro puntos, esas cuatro estrategias que nos hacen entender, que nos ayudan a cómo nosotros podemos, sí, cómo podemos cambiar la idea de otra persona. Punto número uno, ¿vos viste cuando trabajas con ese sábelo todo? ¿Viste ese sábelo todo? Sin decirle a narcisista, pero lo saben todo. ¿Qué pasa? Ellos no saben lo que no saben. Por eso es que lo saben todo. ¿Cómo llegamos a ellos? En vez de tratar de ser yo también un sábelo todo y mostrarle todo donde él se siente atacado, donde él se siente a la defensiva, lo que tengo que hacer es buenas preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta es lo que activa al otro, la persuadir. El punto número dos, ¿vos viste los obstinados, los obstinados, los tercos? Ellos ven, todo es su voluntad, ¿no? Todo está ahí. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? A esa gente, en cierta obstinada, terca, lo que la va a hacer abrirse, lo que la va a hacer que vos puedas trabajar con ellas, es que vos les muestres a ellos una historia, ¿cierto? Vos les muestres el comienzo de una historia. Vos les muestres algo donde ellos formen parte. No decirle qué tiene que hacer porque estás limitándole el control, sino ayudalo. Tira ideas, tira esto y anda desarrollándolo junto con él si querés que tu proyecto tenga éxito. Pero el punto número tres, ¿no es cierto? ¿Vos viste que muchos hablan de elogiar al narcisista? Porque da resultado. Lo hace sentir bien. ¿Dónde tenemos que hacer eso? ¿Dónde tenemos que elogiarlo? Demostrarlo al principio y mostrarlo al final. Eso es brillante, que nos demos cuenta que si yo quiero convencer al otro, las partes claves van a ser los elogios al principio y los elogios al final. Porque al principio es donde está el choque, ¿no? Lo explico en el libro, el choque de marcos. En toda negociación hay un choque de ideas. Entonces tenemos que trabajar en eso. Trabajo de forma tal de que él se dé cuenta de que hay algo para él que yo lo respeto, que yo lo admiro. El punto cuatro, ¿vos viste las personas desagradables? Que por lo general esas personas desagradables se ve en los argumentos, ¿no? Son desagradables, están listos para pegar. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona muy exitosa, esta persona que se cree que tiene eso, muchas veces el problema está en que esta persona ve, obtiene, está, ¿no es cierto? Como que la energía le está generando energía el hecho de que haya un conflicto. Entonces ven el conflicto y le dan la energía a ir hacia eso. O son personas competitivas y ven a alguien que es competitivo y van a aplastarlo. Entonces tenemos que, ¿cómo nos posicionamos con eso? Tenemos que tratar de que no generar esa energía. No generar, trabajar de forma tal de que entenderlos y hacer buenas preguntas, dar elogios, ¿no es cierto? Ayudarlo a él que participe para evitar que estés en energía y también esté en vos. Y si tú estás agresivo en contra y estás buscando conflicto, estás buscando eso, podés empeorar el problema. En mi libro, este, tenés muchas más ideas y desarrollo de todo ese tipo de cosas. Cómo dar la sensación de control a alguien para que no levante, ¿no es cierto?, la defensa y que la negociación no se nos vaya de las manos. Bueno, los felicito de estar viendo, de creer, ver, crecer como líder. Póngame qué preguntas quieren, ¿cuáles son las preguntas que te interesaría aprender más de acá del canal? Está este canal para nuestra comunidad, suscríbete, baja una hoja para prepararte, eso ayuda muchísimo. La preparación es clave en toda negociación. Y te invito a que veas otro video de la Empática Historia Persuasiva y también sobre este artículo. Hay un masterclass y hay otro video sobre How to Change Anyone's Mind. Cómo cambiamos a la gente. Te va a ayudar a seguir trabajando en esto porque esto es uno de los mejores secretos que podés aprender este año. Mejores secretos de darte cuenta porque los grandes problemas nacen cuando no comprendemos este tipo de acuerdos. Fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver otro video.